Les saludamos con muchísimo gusto en Ciudad Universitaria, en la capital de la República. Hoy tenemos un gran, gran partido. Los Pumas de la Universidad recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara. Gracias por su amor por la vida, guardianes. Eso, eso, todo eso puede cambiar el día de hoy. Si Guadalajara gana este partido que parecería imposible, pero que va a luchar. Que tiene que hacerle frente a esa afición leal que siempre le ha seguido y que necesita que el Guadalajara de más. Por parte de Pumas de la Universidad, pues simplemente seguir con la inercia. César Arturo Ramos para suelo, dice que arranca el partido. El Chapo Sánchez con mucha marca para ejecutar este servicio lateral. Tiene que arriesgarla, mandando al frente y es buena la jugada. Vamos a ver la posibilidad de servicio. Llegando por el centro, es pobre para el remate y el gol, adentro. ¡Gol! ¡Gol de los chivas! Uriel Antuna cerrando la pinza después del desborde para marcar muy temprano el primer gol del partido. Uriel Antuna pone en ventaja a las chivas rayadas del Guadalajara. ¡Qué manera de cerrarse, descuidó! ¿Ven ustedes aquí? Aquí lo tenemos, Raúl. Sí. ¡Qué manera de llegar de atrás de Conejito Berizuola aprovechando todo el espacio, metiendo! De repente con el cubrebocas es difícil ubicar a todo el mundo. Cuidado, Carlos González, que viene el rebote. Viene la posibilidad que se va por encima de la portería. Cambiando posiciones. Mozo otra vez con Gualer. Vienen a marcarle. Gualer se quita al Chapo. Vete el disparo de pierna derecha que sale desviado de la portería. Muy activo por ese lado izquierdo. Por lo pronto viene otra vez el Guadalajara con Miguel Ponce que se anima a ir al frente. El pase cortito, el cambio que es Tangulo de pierna surda. ¡Tangulo! Johan Vásquez, qué buena solución en la saga central de los Pumas. Fue la contratación de Johan Vásquez, por cierto. Ahora viene Fabio Álvarez, también de Carlos González. Mejor dinero. Acomodando, viene el disparo de Juan Pablo Migón. Y después de un toque, la pelota se va a tirar a la esquina. Pero ahí están los Pumas de la universidad. Despertando Kikiri, tocando la puerta. Facundo Wilder, listo para cobrar el tiro de esquina. Mucha gente dentro del área. Aquí está Facundo de pierna surda metiendo esto. ¡Ah! Y el remate y el gol. ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! Nico Freire llegando de atrás y aplicando este frontazo impecable, imparable. Que pone el 1 a 1 en el marcador. Así que desde el fondo de este balón parado. Juan Pablo Migón. ¡Taconazo! Esta puede ser una buena escapatoria de Alan Mozo. Dos al centro. González y dinero metiendo el servicio. Aquí está dinero que quiere controlar. Carlos González que le quiere devolver dinero. No, por supuesto que cambió el semblante. Porque las chivas sentían que eran peligrosas en cada una de... ¡Uy! Cuidado, cuidado. Que la tiene el conejito Venezuela metiendo el servicio. Y ya estaba buscando otra vez Antuna cerrar la pinza. Se queja Alfredo Talavera de que ya se había cometido una infracción por parte de Chivas. La pelota, sin embargo, siguió jugándose. Se equivocó. Talavera atento. Aquí está Alexis. El cabezazo es defensivo. Fuera, fuera. Dice Pumas. Y luego este intento. Facundo Waller listo para cobrarle pierna surda. Así cayó el primer gol de Pumas en el partido. Waller metiendo esto otra vez a segundo palo. Freire no pudo conectar. Sin embargo, después Johan Vásquez y también se fue de frente. Sí lo hizo, pero ustedes vieron hacia dónde salió el esferio. Y termina dándole con la frente y por poco habilita al delantero de Pumas. Tienes toda la razón. Cuidado que aquí viene Angulo. Tiene compañía por el centro con Alexis Vega. Angulo prefiere meter el disparo. Alejando a sus defensores. Dando indicaciones. Alexis con el pie de esquina. ¡Ay! El cabezazo y el gol. ¡Gol! ¡Gol de Chivas! ¡Jesús Molina! Finalmente pone en ventaja al Guadalajara cerca del descanso. Así que otra vez a balón parado y viene un hombre. Y poco a poco fueron llegando más y apareciendo empujores. Así que tarjeta amarilla para cada uno de los que comenzaron esta función de terror. Encena, baile y show. Raúl Pérez. No hay modificaciones en la cancha. Y mira qué buen servicio. Y viene Antuna solo. Antuna solo. Antuna con el pase. ¡Vega! ¡No! La pelota dio y la red por la parte de fuera. ¡Increíble! ¡Chivas tenía el tercero! Antuna enfrentó a Talavera y prefirió darle el pase a Alexis Vega. Y el remate se va por un lado. ¡Quiquinazo! Que seguramente vio los videos de Quiquín. Tenía el arco abierto y lo mandó por un costado. Increíble. Esta falla puede ser determinante en el encuentro. Y luego viene Angulo. ¡Pegó en el traveseño! ¡Era el tercero! Se le volvió a ir a Chivas la oportunidad. Angulo hizo buena finta. Parecía que le cedían. Claro. Lo describes de manera perfecta. En los goles nada que hacer. Y en esas dos ocasiones tampoco. Chivas ha desperdiciado Talavera. Ha sido, insisto, el refuerzo principal. Te dejo por si progresa la mañana. Acá viene el centro. El remate de Dineno. Del conjunto del rebaño. ¡Waller! ¡Pegó en el poste! ¡Y ahora se salva Chivas! ¡Qué manera de impactar de Facundo Waller! ¿Qué experiencia alcanza a meter el brazo? Así como que no queriendo al conejito Brizuela. Y lo termina por desestabilizar. Fabio Álvarez le pegó así. Y mete el cabezazo que llegó a Johan Vázquez. Este es Mayorga. ¡Viene con él! Mayorga jugando con Dineno. Que se hizo el autopase. Va a llegar al área. Mete servicio. El remate que se va por un lado. Es un goleador que en cualquier momento puede despertar. No fue una gran tarde para Dineno. Es decir, adelanta Raúl. ¡Antuna! ¡Antuna en el área! ¡Talavera! ¡Talavera espectacular! Dando el manotazo. Y mandando el balón a tiro de esquina. ¡Vaya jugada! ¡Chivas volvió a llegar! ¡Va! ¡Va! Porque el balón se le fue por toda la frente. Pero no, no lo impactó. No lo impulsó a la portería Kikín. Y Pumas pierde una gran oportunidad. De repente pasa una jugada. No queremos quedar bien con nadie. Simplemente que la gente vea lo que sucede. Increíble lo que está pasando en el partido. Aplaudo cuando veo estos dos equipos tan dinámicos. Y me da tristeza cuando Pumas juega a las 12 los domingos. Porque no podemos ver esta dinámica. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol es Pumas! ¡Carlos González! ¡Gol! ¡Qué remate de cabeza impecable! ¡Pumas ya empató el partido! ¡Estamos 2 a 2! Lalo Torres, este hombre que debutó en agosto de este año. Jovencito Torres, allá viene Alarmoso con el tiro. Y está Conejito. ¡El remate que se va por encima! ¡Remate espectacular de Alexis Vega! Pero no atina a bajar la pelota. Y se salva Pumas de la tercera anotación. Y Mozo juega en corto con Leo López que le devuelve. Lo mandó a la guerra. ¡Qué choque! Tremendo choque entre Mozo y Ponce. El árbitro amonesta y lo va a echar. Porque es la segunda amarilla. Es la segunda amarilla para Alan Mozo. Leo López metiendo el servicio. Acá viene Pumas. Mallorca contra el Cone. Mallorca mete centro. El balón se fue hasta el otro lado. Y decirle más... Pumas se mantiene ahí, ¿no? No creo que a Pumas. Sí. Por eso Chivas lo pelea hasta el final. Además de que está completo. Vean la jugada de Antuna que mete centro. Rechazado por Johan Vázquez. La volea como viene en Ava. Y parece que esto va a concluir de esta manera. Ahí ya se están saludando en la banca. El árbitro todavía no da el silbatazo final. Talavera tiene saque de portería. Y ahí está César Arturo Ramos dando el silbatazo final. Dos a dos el marcador. Pumas y Chivas en un gran partido. Un estupendo partido. Con muy buenos goles. Con muchas más llegadas, Francisco. Que pudieron haber hecho todavía más abultado este empate.